el matrimonio de 13 años entre mayel y alonso y lupillo rivera llegó a su fin en 2019 la pareja concluyó su relación sentimental en malos términos con una serie de señalamientos entre ellos ahora la empresaria da a conocer públicamente que el cantante no se hace responsable de la manutención de los hijos de ambos antes de que me divorciara lupillo rivera no me apoyaba con ningún peso ni un dólar nada todos los gastos de mi casa todos los gastos de mis hijos las escuelas vacaciones seguros de salud visitas al doctor las pago yo aclaró alonso a los medios de comunicación creo que nada más le paga las clases de béisbol a mi hijo de hecho el intérprete de que me entierren cantando es testigo contra su ex esposa en el proceso legal que mantiene con la empresaria deis y cabral quien la demandó por incumplimiento de contrato además rivera está llevando a cabo asuntos comerciales con cabral alonso asegura que no es la primera vez que el padre de sus hijos se pone en su contra con lupillo me he sentido traicionada desde hace mucho tiempo entonces ahorita no cambio mi sentimiento hacia él advirtió respecto al juicio legal que enfrenta mayel y alonso no está dispuesta a llegar a ningún acuerdo con la parte acusadora y cumplirá con las disposiciones que determine el juez no no quiero llegar a un acuerdo creo que esto es algo que tiene que ir a corte ya se utilizó mucho todo esto en mi contra mencionó ya es hora de que el juez dicte y si en algún momento el juez ve que tengo que pagar algo lo pagaré a su debido tiempo en el punto este Gracias.